Ay, amiga, yo tengo que vender esta casa como sea, pero tengo que venderla. Sí, amiga, qué dicha poder vender esta casa tan hermosa. Así nos podemos ganar el puesto de gerente, como dice el don Luis. Ay, sí. Buenos días, señorita. Están vestiendo esta casa, qué linda está. Hermosa, señora. Pero, por si no sabía, allí dice se vende. Más grande no puede estar. Ay, pero qué linda está, me encanta esta casa. ¿Y en cuánto la están vendiendo? Ay, señora, por favor. ¿En serio está preguntando? Usted no tiene dinero ni siquiera para pagar el arriendo. ¿Cómo va a pagar esta casa enorme? Michelle, pero ¿por qué tratas a la señora así? ¿Qué necesidad tienes en tratarla tan mal? Ay, Victoria, porque ella no es una clienta. Ella no tiene dinero para pagar esta casa. Es más, si la quieres, quédatela, pero vas a perder el tiempo. ¿Sabes qué, señora? Discúlpela, ¿sí? Yo la voy a atender. Vamos. No, no, no. Gracias. Siempre perdedora. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Buenos días, señora. Espectacular. ¿Y usted? Me imagino que viene por la casa. Sí, sí, viene por la casa. ¿Con quién podría hablar? Ay, conmigo, por supuesto. Dígame su nombre. Mi nombre es Margarita de Fuentes. Ay, mucho gusto. Mi nombre es Michelle. Usted se ve que es muy adinerada. Si quiere, pase y yo le muestro la casa. Está bien. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, señora, como le decía, mire, esta es una de las cosas más lujosas que tiene la casa. Esto es una madera importada y no sabe lo costoso que es. Deme un momento, ¿sí? Ya regreso. Pero, por favor, no se demore que estoy muy apurada. Está bien. Sigue viendo. Sí, señora Matilde. Qué bueno que le gustó la casa. Y estoy segura que él no se va a arrepentir. Ay, no, no. Me encanta, me encanta. ¿Se puede saber qué hace usted otra vez aquí? No le dije que se fuera. ¿Y tú por qué la dejaste pasar? Ella no tiene dinero. Entiéndelo. Ay, pero tú me dices a mí que no tengo dinero para comprar la casa. Me encanta la casa y sí la voy a comprar porque la casa está negociable. No creo que todavía la hayan vendido. Ay, señora, por favor, usted no se ve. Usted no tiene dinero para pagar nada. Venga, venga, se que ahora mismo se va. ¡Sálgase! ¡Sálgase! Michelle, no sé por qué eres tan maleducada. Si la señora Matilde está diciendo que va a comprar la casa es porque así es. Ay, Victoria, siempre tú de ilusa. Por Dios, esa señora no tenía ni un solo centavo. ¿No la viste? Mira, ¿por qué mejor no vas y sales? Sí, no te quiero ver. Siempre de ilusa. Ay, señora. Señora, discúlpeme todo el escándalo y la espera, pero... ¿Me va a comprar la casa? Sí, sí la voy a comprar. En la tarde mando a mis abogados para que firme los documentos y el dinero en su totalidad. Ay, muchas gracias, señora Margarita. Es un placer negociar con usted. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, señora. Hasta luego. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué crees? ¿Que puedes comprar la casa? Por supuesto que no. Es que se te ve clarito que no tienes dinero para pagarla. ¿Y tú, Victoria? ¿Cómo puede ser que tú vayas a pensar que esta señora tenga dinero para pagar la casa? Estás perdiendo tu tiempo. Pero, ¿quieres que te diga algo? La señora que acaba de pasar, ella, va a comprarme la casa. Así que cuando me quede con el puesto de gerente, te voy a echar porque eres una in... ¡Y usted, lárguese! ¡Lárguese! Michelle, Victoria, vengan por favor. ¿Cómo estás, jefe? Hola, jefecito. Chicas, las he mandado a llamar porque quiero comunicarles algo. Ya tomé la decisión de quién va a ser la que va a estar a cargo de mi empresa. Esta empresa a la que le he dedicado tanto tiempo y que le he tomado mucho cariño. Pero antes de eso, quiero presentarle a alguien. ¡Madre! Les presento a mi madre. ¡Ay, mucho gusto, señora Matilde! ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué se pone así? Mira, Michelle, no seas hipócrita. ¿Acaso te creíste que mi madre no me iba a contar todo lo que le hiciste? Todo lo que le dijiste y cómo la trataste. ¿Qué te pasa? Ay, jefe, pero yo no sabía que esa era su madre. Mira, independientemente de eso, tú estás aquí para tratar bien a los clientes. No para juzgarlo y discriminarlo por cómo se vean o por cómo se vistan. Jefe, pero, me disculpo, pero yo no sabía que era su madre. Ya se lo dije. Además, usted no me puede hablar así porque usted sabe que yo soy su mejor empleada. Mira, Michelle, déjame decirte una cosa. Esto no se mide por quién venda más. Esto se trata de quién trata mejor a los clientes. Y, obviamente, yo no pienso tener de encargada a una persona tan sucia y fría como tú. Por eso, el cargo es para Victoria. Ay, pero va a poner a una... Por favor, mire, yo he vendido todas las casas que usted pide. Además, yo soy la mejor. Mira, mejor cállate y lárgate de aquí, ¿sí? Ay, se cree que sí me voy a largar. ¡Yo renuncio! No, 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 señorita. Tú no renuncias. Para que sepas que yo te despido. Así que lárgate de aquí. Sí me voy a ir porque ya no soporto estar aquí con un par de... Ustedes. ¿Y sabe qué? Ustedes no merecen una empleada como yo. Tranquila, madre. Todo va a estar bien, ¿sí? Sí. Felicitaciones, mi amor. Te lo mereces. Muchas gracias. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.